Yo quiero decirte que el mundo es tuyo Con tus ojos de oro Mira esa tanta riqueza Mira esa tanta riqueza Los que te dicen no puedes entrar No tienen nada bueno, nada bueno No tienen nada bueno, nada bueno Cuando te pones a pensar La tierra es un regalo Que no tiene ni dueño Ni fronteras Que no tiene ni dueño Ni fronteras Los que te dicen no puedes entrar No tienen nada bueno, nada bueno No tienen nada bueno, nada bueno Baila, 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 baila Anda